Hola, 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 muy buenas noches, muy buenas noches, mi nombre es Luis, más 34640302323, se los voy a repetir, más 34640302323, es un teléfono WhatsApp de empresa, por lo cual yo no recibo llamadas, tendrás que añadirme y escribirme por WhatsApp o mandarme mensajes de voz cortos, concretos, no me interesa la historia de tu vida, simplemente tengo este problema, tucutú, tucutú, he visto este video en YouTube, rituales, por acciones y secretos mágicos, Luis A. Rituales de magia, Luis A. o Rituales de magia blanca para ti, Sindradark, tres espacios con más de mil videos que muchos y muchas están copiando y hablando de paporreta y no saben lo que les están ofreciendo. En esos canales tengo muchos trabajos con limón para eliminar la mala energía, eliminar sólo la mala energía, pero yo te voy a enseñar a eliminar la mala energía y a desbloquearte, ¿ok? Esto es para desbloquearte, esto es para desbloquearte y eliminar la mala energía que todos y todas traemos acá en casa, un plato blanco y redondo, no tiene comienzo, no tiene fin, siempre de losa y de color blanco. Si no tienes, no lo hagas, este no lo hagas. Lo digo porque mucha gente dice, no tengo platos, ni de manera ni de metal, pues o es cachondeo o es broma o me quieres tomar el pelo. Todos hacen una cruz, plum, lo abren como un pétalo y le echan un poco de sal y listo. Yo tengo aquí medio limón al cual no le saco las pepas, solamente corto. Si hay pepas, genial, si no hay pepas, genial, pero no lo corto, no cortarlo, por favor, no corto, no sacarlo, mejor dicho. Y entonces sí, vamos a hacer la cruz en la mitad del limón. Bueno, recordar que el limón llora, sale el jugo, eso es llorar. Y vamos a hacer un círculo de protección con canela en polvo, un círculo. Esto que ven aquí se llama círculo de protección y es para atraer cosas buenas, ¿vale? A mucha gente pide, ah, y hágame un círculo de protección, por eso, cojo de cita, se cobra. Pero yo tengo trabajos como el secreto de la copa, que incluye no solo un círculo de protección, tiene varios, de abrecaminos y estas cosas. Aquí estamos colocando un círculo de protección de sal. Siempre tira todo en sentido contrario a las agujas del reloj. Recordar que la sal limpia. Hemos abierto en cruz nuestro limón. Lo abrimos un poquito más, que no llore porque ya después va a llorar. Después con el tiempo va botando todo su jugo. Y lo centramos en el plato. Y recién vamos a coger de una cabeza de ajos, cuatro. Un momento, cuatro ajos. De una cabeza de ajos, ¿verdad? No esos ajos sueltos, no. Recuerden guardar la cáscara de la piel del, ¿cómo se llama? Del ajo, la piel. Porque eso ayuda a eliminar las malas energías también. Bien, tengo cuatro y las vamos a colocar así, con el rabito para afuera. Dos, tres y cuatro. Se dejan colocar con mucha facilidad. Sin pelar los ajos. Esta florcita que estamos haciendo nos va a ayudar, a ver, nos va a ayudar a eliminar las malas energías que lleguen a casa. Cubrimos de sal, ¿vale? Pero queremos desbloquearnos también, aparte ya puse la canela y el ajo. Y vamos a cubrir los diendecitos de ajo con canela, para que esta canela actúe como llamador, como un perfume que llama. Solo sobre los ajos. O sea, si cae por ahí, pues cayó. Así que tiene que quedar. Mínimo tienes que tenerlo siete días, siete noches. Te digo mínimo porque después se seca. Después agarras el plato y lo tiras al basurero. Si no se te secó, síguelo teniendo. La idea es que esto se vaya reduciendo. Se vaya comprimiendo, se vaya secando. Se va deshidratando el limón en esta posición con los ajos colocados. Amigos y amigas que copian mis trabajos, esta flor, para romper todo daño y para atraer cosas buenas, para limpiar malas energías y desbloquear, se hace de esta manera. El uso del ajo y la canela es para desbloquear la sal y el limón para eliminar malas energías. Expliquen bonito, porque creo que quienes lo siguen y lo llenan de miles y miles de like, de me gusta, se lo merecen. Siete días es el tiempo mínimo en el que el limón se comienza a chupar, se comienza a absorber. Si dura más, más. Luego en el basurero de tu casa tiras el contenido, no el plato, el plato lo vuelves a usar, se lava y listo. Siempre en círculos de protección. Recordar que tengo en mis canales de YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos de Luis A, Rituales de Magia de Luis A, Rituales de Magia Blanca para ti de Sindra Dark. Los tengo muchos videos. Cada vez se perfecciona usando los conocimientos. Si tú no tienes conocimientos y simplemente copias, pues ahí lo dejamos. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Haz esto, desbloqueate. A veces no sabemos por qué no nos ingresa el dinero. A veces no sabemos por qué hay discusiones en casa. Y simplemente con esta cosita vamos a movilizar esa energía. A medio limón, 4 dientes de ajo, sal, canela en polvo, un plato y listo. Hasta pronto.